He tenido la oportunidad de probar Diablo 4 al completo durante una semana de manera anticipada y en este vídeo os voy a comentar un poco lo que me parece más importante sobre este título lo que me ha gustado, lo que no y por supuesto todo sin ningún spoiler de la historia para que la disfrutéis vosotros mismos. ¿Os interesa? ¡Vamos con el vídeo! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Cabircia y si algunos me lo intentasteis sacar he estado jugando a esa versión completa del juego para prensa durante una semana y lo primero que quiero hacer en este vídeo es tranquilizaros a todos porque todo el mundo que ha tenido acceso a esta primera prueba del juego completo lo ha hecho con una cuenta especial de Blizzard que ha sido borrada el día 26 al acabar el periodo de prueba así que no os preocupéis porque todos los que teníais vuestro acceso anticipado vais a empezar de cero a la vez que todo el mundo dicho esto quiero dejar claro que seguramente cada creador y cada medio que ha entrado en este periodo de juego ha intentado optar por un enfoque distinto según el contenido o las reviews que fueran a sacar algunos habrán optado más por centrarse en el apartado artístico otras reviews serán más generalistas para el público que no conozca la saga y otros muchos creadores y páginas web habrán ido directamente a exprimir cada uno de los personajes para sacar toda la información lo más concreta posible en este canal los más antiguos ya sabéis que el objetivo no suele ser que copiéis paso por paso lo que yo digo sino que aprendáis, disfrutéis y valoréis y cómo queréis disfrutar de una de las sagas más famosas del género y en base a esto mi tiempo dentro del juego lo he destinado a captar un poco más las sensaciones del gameplay desde que empezamos hasta que llegamos a ese nivel 50, a ese endgame y por supuesto a partir de ahí a intentar poner en práctica todas las teorías que hemos estado siguiendo en los informes trimestrales y en las entrevistas de los desarrolladores para ello he optado por un bárbaro, una de las clases que menos suelo jugar yo en la saga Diablo y además la que menos había jugado en las betas para que todo me cogiera también un poco por sorpresa y así experimentar una experiencia más casual y este bárbaro lo he dejado a nivel 55 o 56 porque en lugar de intentar levear al máximo posible lo que he intentado es poner en práctica como digo todas las mazmorras, el PvP, todos los sistemas de endgame, etcétera, etcétera para en definitiva poder coger contenido para todas las guías que se irán viniendo al canal ya sabéis que si os gusta el contenido y no os lo queréis perder os invito a que deis un like, os suscribáis si no lo estáis y activéis la campanita lo primero que quiero quitarme de encima en esta review es el tema de la historia ya sabéis que no quiero hacer ningún spoiler, no quiero hablar sobre ella para que la disfrutéis por vosotros mismos ya que realmente merece la pena, pero sí os puedo decir que es brutal ya intuíamos por el acto 1 que habíamos podido disfrutar que era la mejor narrativa con respecto a otros juegos de Diablo y os confirmo que es mejor de lo que yo esperaba no suele pasar así, sé que los RPG no suelen destacar precisamente por su historia y por su campaña sino más bien por sus mecánicas de endgame y todo lo que viene después pero gente, estamos hablando de Diablo uno de los lores más extensos y con más detalles de toda la industria así que os digo que si soy fan no solo de la saga porque en ese caso está de más decir todo esto pero si soy fan de los videojuegos y de las buenas historias Diablo 4 ofrece una que es espectacular que no hace falta que conozcas la historia de antes evidentemente lo vas a disfrutar mucho más si lo haces pero que vale su precio solo y exclusivamente para jugar la campaña principal además esta campaña principal muy rica con muchos detalles y con una narrativa como digo muy 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 buena está acompañada de un montón de misiones secundarias que van acompañando y dando forma a un mundo de verdad muy muy currado así que aunque no os guste el género RPG aunque no os guste repetir y repetir y repetir y entrar en ese bucle de mejora ya os digo que podéis disfrutar de Diablo 4 solo por su historia como si se tratase de otro juego tipo God of War, The Last of Us, etc. pero como hemos dicho los RPG realmente van de eso del endgame, de cómo de difícil y cuánto tiempo puede mantener a un jugador mejorando su equipamiento accediendo a dificultades más complejas etcétera, etcétera de ese bucle infinito que todos buscamos en un juego de este género y dejadme decir que aunque Diablo 4 ha intentado desmontar un poco eso y optar por una narrativa mucho más potente es cierto que se plantea, como ya he dicho en otras ocasiones como un muy buen juego de base y cuando digo a que es un buen juego de base me refiero a que si Diablo 4 realmente quiere mantener a todo el público que va a probarlo de primera que ya os digo que va a ser prácticamente todo el mundo y no quiere quedarse solo con el jugador más casual como pasó en Diablo 3 o con los verdaderos fans de la saga que no contemplan jugar a otro tipo de juegos va a tener que ampliar toda esa oferta en un breve plazo de tiempo quizá no en la primera temporada pero si en la segunda ya tienen que empezar a introducir nuevas mecánicas y nuevos métodos para complicar la vida a los jugadores en el endgame con esto no quiero decir que el juego sea fácil ni mucho menos y que la dificultad sea baja de hecho luego os voy a contar un poco mi experiencia en cuanto a la dificultad pero si que podíamos pensar por lo que habíamos visto en las primeras betas y demás que el sistema de objetos, el sistema de habilidades y el sistema de leyenda en conjunto no iban a ofrecer mucha complejidad al grueso de la masa de jugadores y os puedo asegurar que tiene más complejidad de la que parecía pero que por supuesto a día de hoy con el juego todavía sin salir ya hay webs especializadas y creadores de contenido que están muy enfocados en exprimir al máximo todo el juego que ya prácticamente saben cuáles son las combinaciones perfectas las maneras de llegar más rápido, etc, etc con lo cual ese tipo de jugadores en concreto ese público más tryhard seguramente en pocos meses el juego se les haga a poco y os digo que para la gran mayoría de jugadores no va a ser así tenemos varios meses de juego sin duda alguna incluso una o dos temporadas pero si de verdad quiere ir progresando el juego y no quedarse en ese punto los desarrolladores van a tener que exprimirse un poco más la cabeza y complicarle un poco más la vida a toda esa gente que va full tryhard a llegar al máximo posible en el menor tiempo aquí una vez más entra el enfoque de cada jugador un poco como me pasó a mí cuando empecé a jugar PoE que yo intenté jugar por mi cuenta y era prácticamente imposible y donde todo el mundo me decía tú copia a alguien y ya irás aprendiendo evidentemente a mí me costó mucho más avanzar y el juego me duró mucho más en su campaña y a otra persona que simplemente fuera clicando y pasando un poco de todo lo que tenía que hacer aparte pues le duraría un poco menos ya os digo que en este caso va a ser más o menos lo mismo para cerrar el tema de la profundidad y siendo consciente de que esto puede ir ampliándose en temporadas y expansiones de hecho ya nos han dado pista en algunos de los informes trimestrales tengo que decir que el sistema de objetos no relativo a objetos mágicos raros etcétera etcétera sino más bien a los objetos normales sacros y ancestrales me ha dejado alguna duda porque al acceder al nivel 3 de mundo prácticamente todos los objetos que iban cayendo o al menos en un porcentaje muy importante eran sacros cosa que hacía que si no necesitaba oro o materiales para reciclar el resto de objetos carecieran un poco de sentido me ha dado la sensación que era un poco más como objetos normales, excepcionales y élites en Diablo 2 si alguno habéis jugado entenderá lo que estoy diciendo simplemente un tipo de objetos que conforme tú avanzas de dificultad van avanzando también en potencia las mismas bases pero con estadísticas posibles mucho más altas como digo esto me deja una sensación un poco rara porque realmente cuando pases a nivel 3 de mundo todo lo que fuera a caer de nivel 2 de mundo hacia abajo deja de tener sentido ninguna base te va a servir si no es sacra e intuyo que cuando lleguemos al nivel 4 de mundo ningún objeto te va a servir si no es ancestral no me gustaría que todos los jugadores en pocas horas de juego tuvieran todo el equipo completo ancestral con las mejores estadísticas porque sería una progresión demasiado rápida para mi gusto y quizás esto solo ha sido una sensación mía sé que muchos de vosotros pudisteis acceder a esa beta de Endgame que fue hace ya bastantes meses y me gustaría saber si para vosotros fue la misma sensación y que efectivamente cuando llegabais a esos niveles muy superiores en el último nivel de dificultad todo el equipo era ancestral por favor si sabéis algo abajo en los comentarios me lo dejáis y os lo agradeceré un montón para iniciar la conversación con la gente y a ver que le parece este tema pasamos ahora al tema de la dificultad y ya sabemos que tenemos esa mazmorra de nivel 50 que nos bloquea el paso al nivel 3 de mundo para ello tenemos que completar toda la campaña y luego enfrentarnos a ese desafío yo completé toda la campaña en nivel 2 de dificultad y es cierto que en algunos puntos sufrí bastante incluso me planteé en algún boss determinado bajarla a nivel 1 de mundo pero ya os digo que cuando lleguéis a esa piedra no tenéis la opción de bajar el nivel entre que la historia era brutal y que yo estaba ansioso un poco también por llegar a ese nivel 50 para por supuesto grabar todo el contenido posible y ofreceroslo cuando vayamos con la guía acabé la historia a nivel 41 ya os digo que fue bastante difícil acabarla a ese nivel en nivel 2 de mundo pero la mazmorra de piedra angular la que desbloquea el nivel 3 de mundo está a nivel 50 y no es que sea obligatorio pero te sugieren que estés a nivel 50 yo muy valiente fui a nivel 41 y me partieron la cara pero sin piedad subí hasta nivel 47 conseguí pasármela a nivel 47 recordad en nivel 2 de mundo obligatoriamente y por supuesto tenéis que hacerlo solos y una vez que la pasé intenté empezar con las actividades de Endgame y adivináis que efectivamente me volvieron a partir la cara todas las actividades de Endgame empiezan con un nivel mínimo aconsejado de nivel 53 con esto lo único que os quiero decir es que no tengáis prisa en llegar a ese nivel 50 rapidísimo para acceder al siguiente nivel de mundo porque os va a costar realmente si no habéis reunido más o menos una build base con unos determinados objetos y algunas sinergias que otras es cierto que quizás queráis pasar en la dificultad 1 de mundo la historia lo antes posible para no comeros ningún spoiler si la queréis vivir en solitario y luego a partir de ahí tendréis que pasar a nivel 2 y empezar a mejorar de verdad vuestro personaje si no queréis chocaros una y otra vez contra el muro de la dificultad también tenéis que tener en cuenta que aunque evidentemente os dijeron que podíais ir a cualquier zona del mundo en cualquier momento sin tener que seguir una ruta establecida no todas las partes del mundo empiezan a escalar con vuestro nivel al mismo tiempo por ejemplo Cimas Quebradas empieza a escalar a nivel 1 vuestro nivel va a ser normalmente el nivel de la zona pero en Scotland empieza a escalar a partir del 12 o el 15 y en el resto de territorios ese nivel va aumentando o sea que si tratáis de acceder a esas zonas antes del nivel os va a costar bastante y una vez que lleguéis a ese nivel ahí sí que empieza a escalar el mundo con vosotros ya os digo que no deberíais tener problemas si os equipáis un poco al acabar la historia hacéis más morras misiones secundarias hacéis el renombre etcétera etcétera y cumplís con un mínimo de equipamiento y un mínimo de sinergia entre vuestras habilidades y el nivel requerido para ir a la mazmorra vais a poder pasarla pasar al tercer nivel de mundo y ahí empieza el verdadero bucle de endgame con actividades como el pvp las mazmorras de pesadilla las mareas infernales los wallbots y el árbol de los susurros todas estas mecánicas evidentemente ya las hemos mencionado por encima en otros vídeos y por supuesto tendremos vídeos detallados de cada una de ellas en el futuro aquí en el canal en cuanto a todo este bucle de actividades de endgame os puedo decir que a los que estamos acostumbrados de siempre a repetir una y otra vez lo mismo como en diablo 2 y en diablo 3 nos va a parecer que la variedad es brutal y además casi todas las actividades excepto el pvp que está muy localizado se nos va a hacer bastante menos monótono que en otras ediciones del juego el resto nos van a ir moviendo a distintas horas por todas las zonas del mapa cosa que nos va a cambiar por completo no solo el ambiente sino además el tipo de enemigo y los desafíos que nos vayamos a encontrar por el camino eso sí si no eres jugador puro de diablo y vienes de otro juego con mucha más riqueza de actividades distintas véase por ejemplo WoW que tiene profesiones que tiene pesca que tiene un montón de actividades distintas es posible que esta variedad se te quede corta y aquí viene lo que he comentado antes depende enteramente de Blizzard ir ampliando la cantidad de actividades que haya en endgame conforme vayan pasando las temporadas y las expansiones no sé qué opináis vosotros de esto por favor dejadlo también abajo en los comentarios porque me interesa mucho como jugador únicamente de diablo saber qué piensa gente que viene de otros juegos a este respecto otro de los temas más importantes en cualquier juego de diablo es el tema del drop de objetos ya nos dijeron los desarrolladores que un jugador promedio en una temporada aproximadamente ya sabéis que las temporadas duran unos 3 meses iba a sacar 3-4 objetos únicos como máximo no sé para Blizzard cuánto tiempo juega un jugador promedio ya os digo que evidentemente yo estaré por encima de ese promedio pero teniendo en cuenta que los objetos únicos solo empiezan a caer a partir del nivel 3 de mundo y que yo accedí a nivel 47 siendo mi nivel final nivel 56 he obtenido unos 6 o 7 objetos únicos muchos de ellos sagrados evidentemente y eso ha sido en un lapso de 9 niveles lo que me hace pensar que ese porcentaje va a ser bastante más alto y esto no significa que yo llevara un equipo full únicos porque además hay un sistema parecido al de Diablo 2 donde los objetos únicos que te pueden caer dependen de la dificultad en la que estás y del nivel que tiene eso sí he visto como me caía hasta en 4 ocasiones las mismas botas únicas de Bárbaro llamadas 100.000 pasos es cierto que de entre esas 4 veces que me ha caído el mismo par de botas únicas he intentado escoger las que mejores estadísticas daba para mi build que no siempre son todas las ideales pero ya os digo que a la que hacía 3 que me caía el mismo par de botas era un poco ya bueno pues aquí tengo mejores materiales y no tengo mejores objetos en sí también es cierto que nos han comentado que a más nivel mejores objetos únicos pueden caer y que además esa probabilidad de que caigan va decreciendo así que veremos a ver cómo verdaderamente se desarrolla esto en niveles muy altos ya os digo que yo me he quedado ahí rondando el nivel 60 sobre el apartado artístico creo que no hace falta decir más todo lo habéis visto en las betas todo habéis visto los trailers es espectacular habrá quien le guste más el estilo habrá quien le guste menos pero el trabajo es inconmensurable todo lleno de detalles las 5 zonas se sienten totalmente distintas pero todas conservan ese ese aspecto desolado de un mundo que está cercano a la destrucción ya os digo que conforme vayáis avanzando en la historia os vais a ir enamorando más y más y más de esta versión de santuario el apartado social es uno de los más difíciles de valorar en esta versión pero nos vamos a apoyar también un poco en la experiencia de las betas en esta ocasión éramos muy pocos los que teníamos acceso y salvo las veces que he quedado con gallardos de Diablo Next para compartir un poco la experiencia ha sido más bien una aventura en solitario salvo una de las ocasiones que me encontré con un creador de contenido creo que era de Polonia fue todo muy natural nos saludamos con emoticonos ahí haciendo un poco de roleplay y nos intentamos enfrentar a Shaba que se nos escapó evidentemente éramos solo dos personas a nivel ya alto y la dificultad era considerable luego intentamos hacer un par de fuertes y cada uno siguió su camino todo muy natural y todo muy divertido la verdad es cierto que si no estás en clan o no estás en tu lista de amigos o te encuentras a la persona frente a frente el crear grupos es un poco complicado cierto es también que para la mayoría de jugadores esto no va a ser un problema porque vas a jugar con gente de tu clan o con gente que está en tu lista de amigos o con gente que te encuentras pero para comunidades grandes como la de Diablo Next o como la de creadores de contenido como yo sí que es un poco más incómodo a la hora de invitar a ciertas personas ya que somos muchos y 150 en un clan me parece un número bastante bastante pequeño sobre todo teniendo en cuenta que el clan solo es una lista más de amigos evidentemente si de aquí a un futuro tienen planteado meter algún contenido de pvp o algún contenido de clan entonces sí que sería un tamaño idóneo para que verdaderamente solo participe en ese clan la gente que vaya a participar en ese contenido en cuanto al pvp sé que muchos estáis deseando que os diga cómo es cómo se siente os puedo decir por lo pronto que es bastante divertido he participado como he dicho con gallardos nos hemos ido a pvp nos hemos empezado a pegar y nos lo hemos pasado bastante bien pero no hemos podido experimentar verdaderamente esa sensación de intentar acumular esquirlas del odio con la posibilidad de que venga otro jugador y te las quite ¿por qué? porque el mundo estaba prácticamente desierto al ser una prueba de juego muy cerrada así que esperaremos un par de semanitas a que salga el juego y a que la gente empiece a animarse a ir a esa zona pvp y por supuesto tendréis aquí vídeos con los mejores momentos y de verdad ve si esa tensión es suficiente como para mantener jugando a los amantes del pvp podría pasarme días aquí contando cada detalle pero para eso tenemos los directos de youtube y twitch así que creo que estos son los temas más importantes de repasar en resumen la historia es espectacular mucho mejor de lo que yo pensaba un 12 de 10 para mí en ese apartado el gameplay es muy fluido creo que tiene una curva de aprendizaje muy buena tanto para jugadores experimentados como para gente que llegue por primera vez a un juego de diablo y lo que hemos hablado del tema de la profundidad veremos cómo evoluciona de cara al futuro me reafirmo en que creo que en general es un muy buen juego de base pero como digo siempre hay peros que ponerle en este caso aparte del pero de la posible profundidad de cara a un futuro también me queda ahí la duda de si realmente todo el mundo va a ir con equipo ancestral sin tener que farmear una gran cantidad de horas cosas que a mí personalmente me gusta que sea un poco más complejo de conseguir y como sé que me vais a preguntar por la nota intentando ser muy frío y lo más objetivo posible dentro de que es mi saga favorita y de que soy un amante de todo este lore de diablo yo lo voy a dejar en un 9 pero con un asterisco bien grande teniendo en cuenta que tenemos que ver qué pasa de cara al futuro con este juego ya os digo que esa nota puede caer varios puntos si con las temporadas si con las expansiones realmente no van aplicando ninguna novedad al juego nos han prometido que sí que lo harán pero por supuesto nadie pone la mano en el fuego por nadie así que espero haber sido lo suficientemente objetivo espero que os haya gustado la review por supuesto vais a tener un montón de contenido en el canal podéis dejarme abajo todas vuestras preguntas todas las opiniones podéis venir a los directos y podemos intercambiar ideas ya sabéis que me encanta y por supuesto nos vemos pronto en santuario adiós 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 Gracias.